Hola Cracks, bienvenidos a mi canal y ya estamos en un video más de Fortnite, ¿vale chicos? Vale, eh, tengo que decir una... Bueno, primero apoyarme en la tienda, chicos, con mi código Kaprovsky, chicos, eso me estaría ayudando bastante Con eso de que ha salido la nueva skin de Batman, si van a comprarla, pues poner mi código, chicos, así ayudarme bastante Bueno, si ven algo distinto, estoy jugando en arena, o sea, estoy arena, bueno, estoy en división 1 porque la verdad no he jugado aquí Mucho que se diga, en arena casi no me gusta jugar aquí, porque la verdad soy algo meco De por sí, soy meco, estando en solitario, soy meco aquí, pero bueno Al chile, al chile, aquí hay un Batman, loco, aquí hay un Batman No Al chile, Batman Lo logró, señor, lo logré Vale, 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 tranquilo, tranquilo, papi, tranquilo, tranquilo, tranquilo De suerte O sea, no andaba nada, pero, 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 ¿dónde está el cofre? El fucking cofre, ¿dónde hay cofre? Vale, no, no, necesito como... Al chile, viene otro güey Al chile What the fuck What the fuck was that? What the fuck was that? Tranquilo, tranquilo, vale Me voy a quitar este y me voy a poner aquella, vale, vale Mucho, mucho más tarde Vale, no sé si fue el eco o qué onda No, qué va, este sí puede, men Hola Me arde el ojo, me arde el ojo Ay, chile, me arde el ojo Corre, perra, corre No, pero cómo no te voy a dar, cómo no No, no, no A mí me llaman Me pique el ojo de nuevo Mira, mira Que se armen los pinches chingadasas Mira, mira Al chile Mi momento ha llegado Mira, este vato es pro Al chile, este vato es pro No, no, no Dispara bien, no Ay Sí, bueno ¿Quién tiene hambre? Me cagan los nervios Me, 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 me Me cago en todo Me cago en todo Me cago Quita, quita Vaya pedazo, hijo de remin Puta y la concha de tu puta madre Vale, chicos Ya no sé qué decir, eh O sea No sé qué decir, qué pensar Ah, lol Lol, 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 lol Qué pedo aquí Ah, lol, 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 lol Mira esto, qué guapo Vale, no había entrado aquí, eh Y la verdad está muy bueno, muy guapo, eh Está muy guay para iniciar Agarra eso, agárralo Vale, vale Hay que matar este pelmazo, eh Qué pedo No Son mamadas Son mamadas Yo, eh Yo solo Un minuto y 37 segundos más tarde La bestia Vamos, nos Permíteme matar a uno, ¿no? No Vale, es que ese vato es hacker, eh Es que ese vato De plano, hacker Vale, eh Chicos Si no lo mato Me voy a enojar Y voy a terminar Ah, está quieto el video O sea, cuando yo me frustro Demasiado Llego al extremo de llorar Pero no Tampoco Así que Todo depende de esto, eh Jamás permitas que te digan Que no puedes hacer algo Chile, chile Chile, tu vida Hijo de la gran perica Mira, este maldito Me está despegando Vale, he recuperado Las vivas de todo Vale, chicos He recuperado Vale Creo que ya Ya puedo morir en paz Pero sin antes Echarme este Que está aquí ¿Qué pedo con este? Por un demonio Lo que faltaba Vale, we Bro ¿Qué pedazo de hijo de remin? Puta y la concha De tu puta madre Vale, no sé si No sé si No sé si Hacker este cagón Hijo de la gran sesión También la estúpida Estúpida rota O sea, me cago en su mamá Me cago en todo Su familia Pero Bueno, chicos Hasta aquí ha terminado El video de hoy No es bien apoyarme En la tienda Como Kaprosky Usen mi código, chicos Se los agradecería bastante Y díganme si quieren Que siga jugando Fortnite Porque la verdad Ahorita soy temblando O sea Bueno, chicos Adiós Adiós